Gracias Te amaré Te lo prometo Te buscaré Con el corazón Te amaré Te lo prometo Te buscaré Con el corazón A ver como dice mi hermano Ronnie Te amaré Te buscaré Te buscaré Te seguiré Con el corazón Te amaré Te buscaré Te buscaré Te seguiré Con el corazón Como dice esta melodía Gracias Gracias Me agradezco Mi amado Porque tú me das la oportunidad Para grabar Mi segunda grabación Te amaré Te amaré Te lo prometo Te buscaré Con el corazón Te amaré Te amaré Te lo prometo Te buscaré Te buscaré Con el corazón Te lo prometo Te llamaré ¡Suscríbete al canal!